Música Venimos a comprometernos a reconstruir política agraria hasta recuperar la agricultura familiar vamos a hacer planes de recuperación del suelo vamos a construir herramientas crediticias acorde a la necesidad Música Entonces necesitamos recuperar el arraigo a la familia campesina a los pequeños productores y vamos a trabajar en fortalecer el seguro agrícola vamos a garantizarle precios juntos y que el mercado ponga un precio y si el precio no genera la renta suficiente Pepe Oiquieta al Estado paraguayo y vamos a darle un pequeño subsidio para que pueda pagar su cuenta y para que tengas un monto de renta Música